Muchos estados a nivel nacional están anunciando que dejarán de utilizar el programa de comunidades seguras del Departamento de Inmigración y Eduanas porque dicen es ineficiente. En Oklahoma la situación es contraria a esta tendencia y ya hay casi 50 condados que utilizarán el sistema que supuestamente estaría enfocado en remover criminales ilegales de las cárceles locales. Luis Estrada, ¿cómo más? Así es Carlos, la cárcel del condado de Oklahoma y Tulsa empezaron a utilizar el programa desde el año 2009. Le dieron una multa porque se estacionó en un lugar donde no debía y ya de ahí pues le empezaron a investigar y vieron que no tenía sus papeles en regla. Patricia Sala llegó este día a la cárcel del condado de Oklahoma a buscar las pertenencias de su novio que ya está en proceso de deportación. Lo detuvieron y en estos momentos lo van a deportar. Según Patricia su novio no tiene licencia de este país y al parecer se habría estacionado en un lugar reservado para personas con problemas físicos. Lo que le causó no solamente una multa. Eso pasó el sábado por la mañana y pues hasta ahorita ya pues no se puede hacer nada. Aunque Patricia desconoce la razón real porque su novio fue arrestado al ser llevado a la cárcel del condado, sus huellas digitales son comparadas con el sistema de datos federales. No solo se comparan con los datos del FBI, dice este vocero de la cárcel del condado de Oklahoma, sino también se cotejan con la base de datos del Departamento de Inmigración y aduanas del Departamento de Seguridad Interior. Mark Mayers se refiere al programa de comunidades seguras del gobierno federal que supuestamente prioriza que sean deportados los indocumentados con récord criminal. Si alguien viene con cargos criminales, llamamos a ICE directamente, dice. El programa de comunidades seguras básicamente compara las huellas digitales para remover criminales indocumentados de las cárceles y deportarlos, pero estados como Illinois, Nueva York y Massachusetts rehusaron este año a seguir usando dicho programa, ya que del total de deportados, solo el 20% tenía récord criminal. Este día la alcaldía de Los Ángeles votó por rechazar el programa en California, ya que estaba minando la credibilidad de la policía en la comunidad latina, mismo argumento que manejan los otros estados. Sí, pero en realidad en muchos de los cárceles, inmigración en diferentes partes del país, inmigración está sacando todos los indocumentados que están en un cárcel. La policía, los oficiales en varias comunidades están diciendo, eso no es justo, nosotros no pensamos que esto va a pasar cuando dijimos a ICE que vamos a estar parte de este acuerdo. Sobre el rechazo al programa de Comunidades Seguras del Departamento de Inmigración y Aduanas, la Federación para la Reforma Inmigratoria Americana, conocida por sus siglas en inglés como FAIR, con tendencia conservadora, dijo en un comunicado de prensa que el programa Comunidades Seguras está en peligro de caer como efecto dominó, ya que muchos estados se rehúsan a participar. Los cárceles no tienen que notificar inmigración sobre todos los inmigrantes que están en la cárcel, no más los que tienen ofensos que son como reportable ofensos. En Oklahoma, son 48 condados los que participan en el programa Comunidades Seguras. El mes pasado se unieron 12 más. Sin embargo, vía telefónica consultamos con los condados de Logan y Kennerian. Ellos dicen que no saben de la existencia del programa, pero sí agregaron de que muchos indocumentados son remitidos al Departamento de Inmigración, aunque no precisaron las razones. Pero por la ley 18.04, los cárceles están reportando todos los indocumentados que están en la cárcel, la inmigración, y por eso es difícil para ver exactamente qué efectos tiene el programa de Seguridades Comunidades. Según oficiales del Departamento de Inmigración, se espera que para el año 2013, todos los condados del Estado estén aplicando el programa Comunidades Seguras. Carlos, vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias, Luis Estrada, por el informe. Según el Departamento de Inmigración y Eduanas, en el 2009 se procesaron 80 mil huellas digitales en Oklahoma bajo este programa, y esto resultó en 781 deportaciones, 40% de estas no eran por cargos criminales, y el otro 60% comprendía cargos criminales y faltas menores.